La Presidente de Solidaridad Laura Berinstein Navarrete acudió ante la Cámara de Diputados a presentar 19 proyectos de inversión que estos sean considerados en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Expuso que dichos proyectos se elaboraron de acuerdo al Programa de Nación 2018-2024 del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. Tras un profundo diagnóstico de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, plantea un desarrollo integral en infraestructura para el primer año de gobierno, de manera que se fortalezca la economía mediante la mejora de la imagen urbana, la conectividad, los servicios y la oferta turística, por lo que solicitó a los legisladores federales sean considerados dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2019.